Lo que quiero hacer ahora es recurrir al texto de los cánones de Dort y hacer unas observaciones, algunas de las cuales ya anticiparon en sus preguntas, pero queremos ver algunos aspectos. Respondieron como ya mencionamos, punto por punto a la protesta arminiana. Afirmaron en los cánones positivamente el punto y luego tenían una sección en cada punto de reprobación de los errores, rechazar a los errores. Y quiero que observen aquí una cosa. A lo mejor es un documento fuerte y rechaza muchos errores, pero no pronuncia anatema sobre nadie. Y aquí es diferente a algunos documentos, pues, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia católica romana. Aquí, pues sí, es fuerte, pero no pronuncia anatemas, condenación eterna a nadie. Identifican a los arminianos con algunos de los errores de los pelagianos. Sin embargo, ya hemos mencionado que no fueron pelagianos en sí, porque para pelagios no había necesidad de gracia salvadora, o de fe, o elección. Y, entonces, son semi-pelagianos en su énfasis en el libre abedrío y la universalidad. Sin embargo, no es correcto decir que son pelagianos. Y el documento no está diciendo eso tampoco. O sea, está diciendo que esa tendencia es hacia el error de los pelagianos. Después, los cinco puntos del calvinismo fueron reorganizados, por lo menos en inglés, en un orden que sigue el acróstico tulip, como tulipán, que no funciona tan bien en español. Sin embargo, pueden, les voy a dar una como adaptación al castellano para que tengan una manera de recordar estos puntos. Y aquí es total depravación. Pues en inglés es el otro orden, ¿no? Normalmente diríamos depravación total, pero en inglés es total depravity, ¿no? Aquí voy a inventar una palabra, es este, uncondicional, elección, limitada, aunque no me gusta, pero limitada expiación. No me gusta esta palabra, limitada. Yo preferiría particular o personalizada, algo así. Y luego, irresistible, gracia. Y el único punto que funciona bien es perseverancia de los santos. Pero aquí es el acróstico que muchas veces se utiliza, como digo, en inglés, pero puede ser útil. Y este, pueden observar que es otro orden, es otro orden que el orden original, pero así van a encontrarlo a veces. Bien, vamos a ver capítulo por capítulo. Capítulo uno, y hay que abrir sus libros. Capítulo uno empieza en la página 148, en esta impresión que tenemos. La elección se basa en en el decreto eterno de Dios, y es inmutable, inmutable. Y aquí encontramos esto en los párrafos seis y siete. Aquí habla de, en la primera frase, su eterno decreto, su eterno decreto, y es doble que aquí, menciona elección. Y reprobación en el párrafo seis. Y luego, primer renglón de párrafo siete, esta elección es un propósito inmutable de Dios. Además, la elección debe ser enseñada, pero con cuidado, con cuidado. En el párrafo catorce, párrafo catorce, dice, hoy en día, como en la mitad, hoy en día, y a su debido tiempo, se debe exponer en la iglesia de Dios, a la cual le ha sido especialmente ortogada, es decir, que esto no es para predicar en las calles, es para instruir en la iglesia de Dios, con espíritu de discernimiento y con piadosa reverencia, santamente, sin investigación curiosa de los caminos del Altísimo, para honor del santo nombre de Dios y para consuelo vivificante de su pueblo. Consejo muy práctico y muy importante, porque los calvinistas, sí, la verdad, han caído en investigaciones curiosas de los caminos del Altísimo. La elección es doble, sin embargo, como ya hemos mencionado, los dos lados no son precisamente paralelos. El párrafo quince menciona eso, porque en un lado, pues aquí habla de la reprobación, y la reprobación es un ejercicio de justicia. Dios los deja en su camino. Luego, otra vez, hay consejo muy práctico en el párrafo dieciséis, y aquí, escuchen la preocupación aquí pastoral. Dice, quienes aún no sienten poderosamente en sí mismos la fe viva en Cristo. Alguien dice, yo no soy creyente, no siento la fe. O la confianza cierta del corazón, la paz de la conciencia, la observancia de la obediencia filial, la gloria de Dios por Cristo, y no obstante ponen los medios por lo que Dios por lo que Dios ha prometido obrar en nosotros estas cosas. Estos no deben desanimarse cuando oyen mencionar la reprobación, ni contarse entre los reprobos o reprobados, sino proseguir diligentemente en la observación de los medios. Y los medios son, pues, básicamente la palabra de Dios, la oración. Entonces está diciendo, nadie tiene el derecho de contarse entre los reprobados, porque no se ha terminado este asunto. Entonces nadie debe concluir eso en esta vida. No debe desanimarse. Y, capítulo diecisiete, los papás. Los papás no deben desesperarse tampoco en cuanto a sus infantes que mueren en la infancia. Y aquí el último renglón dice, o la última frase dice, los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios quita de esta vida en su niñez. Entonces, lejos de ser una doctrina para infundir terror, al contrario, en los papás debe infundir confianza y seguridad. En el segundo, segundo capítulo sobre la muerte de Cristo, y estoy buscando unos puntos, no vamos exhaustivamente aquí. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos los seres humanos. El párrafo tres. Dice, esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados, y de una virtud y dignidad infinitas, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Entonces, no hay ninguna deficiencia en la muerte de Cristo. Sin embargo, es eficaz para los elegidos. Pueden ver el párrafo ocho. Dice que la virtud de segunda línea, la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo, se extiende a todos los predestinados para, únicamente a ellos, dotarles de la fe justificante. Entonces, es suficiente para todos, pero es eficiente para los elegidos. En el versículo o el párrafo cinco, dice, debemos predicar el Evangelio a absolutamente todos. Debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su Evangelio. Muy importante. Ha habido en la historia algunos que se llaman hipercalvinistas. Y los hipercalvinistas mezclan cosas que no deben mezclar. Y ellos tienen miedo a veces de predicar el Evangelio porque no quieren predicar el Evangelio a los reprobados. Pero, pues, ellos ni saben quiénes son. Y aquí la perspectiva es muy positiva. Cristo murió con una muerte suficiente para salvar a todo el mundo. Vamos a predicar a todo el mundo para que entren. Si quieren, pues, si sea la voluntad de Dios, que entre todo el mundo. Entonces, esto es muy positivo. Bien, la muerte de Cristo. Vamos a los errores aquí, en el segundo capítulo. El primer error, en la página 156, aquí rechaza la idea de que la muerte de Cristo solamente hace salvable, a las personas. Entonces, dice, algunos enseñan, y obviamente están hablando de los arminianos, que Dios Padre ordenó a Su Hijo a la muerte de cruz sin consejo cierto y determinado de salvar ciertamente a alguien. De manera que la necesidad, utilidad y dignidad de la impetación de la muerte de Cristo puede o bien pudieran haber existido y permanecido perfectas en todas sus partes y cumplidas en su totalidad, aun en el caso de que la redención lograda jamás hubiese sido adjudicada a hombre alguno. ¿Qué quiere decir así? Está diciendo, algunos dicen que la muerte de Cristo está bien aunque nadie se salve. Y está diciendo, para nada. No, la muerte de Cristo sí salva efectivamente. Y en la pregunta, o el párrafo 4, dice que no es una cuestión de bajar la barra. Dice, algunos enseñan que el nuevo pacto de gracia que Dios Padre hizo con los hombres por mediación de la muerte de Cristo no consiste en que nosotros somos justificados ante Dios y hechos salvos por medio de la fe, en cuanto que acepta los méritos de Cristo, sino en que Dios, habiendo abolido la exigencia de la obediencia perfecta a la ley, cuenta ahora la fe misma y la obediencia a la fe, si bien imperfectas, por perfecta obediencia a la ley, y las considera por gracia dignas de la recompensa de la vida eterna. ¿Qué quiere decir? En el esquema calvinista, Dios jamás ha quitado la necesidad de obediencia perfecta a la ley. Sigue vigente. Y Cristo satisfizo esa exigencia, y la fe recibe sus méritos. Él satisfizo la ley, y la fe recibe su satisfacción. Es el esquema calvinista. En el esquema arminiana está diciendo, ok, ya no es necesaria la obediencia perfecta a la ley. Ahora, el requisito es otro, y el requisito es la fe en Jesucristo. Y esta fe se toma en lugar de una obediencia perfecta. ¿Se entiende la diferencia? Aquí la fe recibe la obediencia perfecta. Aquí la fe recibe la obediencia perfecta de Cristo. Aquí la fe es como nuestro acto que sirve en lugar de una obediencia perfecta. Y rechazan ese error. El tercer y el cuarto capítulo que están aquí unidos. La incapacidad es total en cuanto a las cosas. Aquí menciona, es el párrafo tres, incapaces de algún bien saludable o salvífico. Sin embargo, el párrafo cuatro dice que le queda al hombre lo que llama alguna luz de la naturaleza. Y aquí podemos decir que esta expresión depravación total, a lo mejor no es la mejor expresión. Incapacidad total en cuanto a cosas, como dice aquí, bienes espirituales o salvíficos, o aquí dice bienes saludables o salvíficos. Sí, incapacidad total. No podemos contribuir nada en cuanto a la salvación. Sin embargo, dice aquí que hay alguna luz de la naturaleza que queda en el hombre. Y en Romanos, los primeros capítulos, habla de eso, de que hay una luz de naturaleza que nos enseña que existe Dios. El problema, dice este párrafo, es que no usamos lo poco que nos queda o lo mucho que nos queda, no nos usamos bien para nuestra salvación. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo para creer en Jesucristo. La gracia, hay una cosa muy interesante e importante también hoy en día, porque ha habido en círculos reformados alguna confusión acerca de qué es la gracia. Y en el párrafo siete, aquí dice que la gracia es sin, es como la quinta línea, sin y aún en contra de todo merecimiento. Y esto es importante, porque suele decirse que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero aquí está diciendo, no solamente es inmerecido, es contramerecido. Dice, sin merecimiento, inmerecido. Y aún en contra de todo merecimiento. Entonces es importante reconocer que la gracia no solamente es inmerecido, sino en contra de lo que realmente merecemos. Un punto difícil y controvertido en el calvinismo tiene que ver con la seriedad del llamamiento externo. Predicamos el Evangelio a todo el mundo y decimos, en buena fe, que Dios quiere salvarlos por medio de Cristo, y ellos deben confiar en Cristo para su salvación. Pero, ¿en qué sentido es sincero y serio este ofrecimiento a alguien que no es elegido? Es un punto honestamente difícil y los teólogos han debatido la sinceridad o la seriedad de este llamado externo. Sin embargo, aquí afirma la seriedad del llamado externo, que el último renglón dice, promete, o sea, Dios, Dios promete también de veras, de veras, a todos los que vayan a Él y crean la paz del alma y la vida eterna. Está diciendo que Dios está ofreciendo seriamente, pero aquí entra, pues, una dificultad en el calvinismo. En qué sentido es serio, en qué sentido es sincero, si realmente la gente no tiene lo que necesita para responder en fe. Y los párrafos once, doce y catorce, aquí habla del hecho de que el Espíritu opera eficazmente en la voluntad del hombre para que crean en Cristo voluntariamente. Y aquí, esto como quita la caricatura del calvinismo de que, de alguna forma, Dios esté violando la voluntad del hombre. En el once, dice, este mismo Espíritu regenerador, y luego dice, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas. En el párrafo doce, dice, ellos que tienen estas propiedades nuevas, renacen cierta, infalible y eficazmente. Y luego, en el párrafo dieciséis, dice, ni destruye, la cuarta línea, ni destruye la voluntad y sus propiedades, ni las obliga en contra de su gusto, sino que las vivifica espiritualmente, las sana, las vuelve mejores, y las doblega con amor y a la vez con fuerza, de tal manera que donde antes imperaba la rebeldía y la oposición de la carne, ahí comienza a prevalecer una obediencia de espíritu voluntaria y sincera, en que la que descansa el verdadero y espiritual restablecimiento y libertad de nuestra voluntad. Entonces, aquí Dios obra dentro de, para que voluntariamente nosotros respondamos. Y, aquí en el párrafo quince, alguien, otra vez, algo muy importante. Ah, empieza con el argumento, a lo mejor es el argumento tajante, dice, Dios no debe a nadie esta gracia. Entonces, este, así empieza, o sea, no debe a nadie esta gracia. Si da esta gracia a alguien, es, pues, es un favor increíble. Pero luego, al final, como la mitad dice, además, dice, además, a ejemplo de los apóstoles, se debe juzgar y hablar lo mejor de quienes externamente confiesan su fe y enmiendan su vida, porque lo íntimo del corazón nos es desconocido. Y aquí está diciendo algo muy importante. Si alguien confiesa a Cristo y hay algo de evidencia en su vida de que está tratando de seguir a Cristo, debemos recibirlo como hermano y no dudar de su fe. Y así funciona la iglesia presbiteriana. Aquí dice, hay cosas que no podemos ver, el corazón. Nosotros recibimos en la comunión, en la membresía, los que tienen una profesión de fe creíble. No decimos, recibimos a los regenerados, porque la regeneración es algo invisible. Recibimos a los que confiesan a Cristo y que haya evidencia en su vida de que tiene fe verdadera. Y los recibimos como hermanos. Ahora, ¿qué de los demás? Dice aquí, Y por lo que respeta a los que aún no han sido llamados, se debe orar a Dios por ellos. Pues Él es quien llama las cosas que no son como si fueran. Y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos como si nosotros nos hubiésemos escogido a nosotros mismos. Entonces, caridad hacia los que confiesan a Cristo, y amor y humildad hacia los que todavía no confiesan a Cristo. Y orar por ellos, y no suponer que nosotros seamos mejores. En la cuestión de la perseverancia de los santos, es el capítulo cinco. La perseverancia de los santos es una función de la preservación de Dios. En el párrafo tres, en esta traducción no usa la palabra preservación, pero la última frase dice, Pero fiel es Dios que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada, y los guarda poderosamente hasta el fin. Entonces Dios los confirma, los guarda, los preserva para que ellos perseveren en su fe hacia el fin. Y ahora la pregunta acerca de la seguridad de la salvación. Un creyente puede estar seguro de su salvación. Y en el párrafo nueve dice, De esa protección, o si quieren decir preservación, de los elegidos para la salvación, Y de la perseverancia de los verdaderos creyentes en la fe, Pueden estar seguros los creyentes mismos, Y lo estarán también según la medida de la fe por la que firmemente creen que son y permanecerán siempre miembros vivos y verdaderos de la iglesia, Y que poseen el perdón de los pecados y la vida eterna. Sin embargo, si bajan al párrafo once, Once, dice aquí, No siempre experimentan esta confianza absoluta de la fe y esta certeza de la perseverancia. Pues esto es muy cuidadoso, Porque está diciendo, pueden tener seguridad de la salvación. Sin embargo, no siempre disfrutan la experiencia de estar seguros. Esto contrasta con el catecismo de Heidelberg, Porque en el catecismo de Heidelberg incluyó la seguridad como de la esencia de la fe, Que por un lado suena muy positivo, pero por el otro lado tiene su peligro. Porque si la fe cristiana es tener seguridad de mi salvación, ¿qué tal cuando dudo? Entonces, esto es, los cánones de Doerr realmente son más cuidadosos con las conciencias sensibles, Y a veces dudadoras de los creyentes. Pueden tener, deben buscar tener, pero si no tienen, hay remedios, Y hay algo que hacer y no desesperarte. Y el capítulo, el párrafo catorce, habla de los medios para crecer en nuestra seguridad. Entonces, pues, ¿estás dudando? ¿Tienes dudas de tu fe, de tu seguridad? Pues, recurre a lo que Dios te ha dado, la Biblia, y los sacramentos para animar tu fe. La perseverancia de los santos es una doctrina mucho más robusta que el concepto popular entre muchos evangélicos. Muchos evangélicos hablan de lo que llaman la seguridad de la salvación, Que no está incorrecta en sí, pero es solamente la mitad del cuadro. Porque la seguridad de la salvación solamente habla de la conclusión, Pero aquí habla del medio para llegar al fin. Seguridad de la salvación a veces se abusa. Y se abusa diciendo, hay un dicho, una vez salvo, siempre salvo. No está mal el dicho, pero se distorsiona a veces. Ah, una vez respondiste en una campaña evangelística, levantaste la mano y alguien te pronunció salvo. Y ya eres asesino, ya eres narcotraficante, ya eres esto y esto, pero no te preocupes, Porque una vez salvo, siempre salvo. O sea, este no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es perseverancia de los santos. Los santos van a llegar, anímense, van a llegar a la conclusión de la carrera, Y van a llegar corriendo. Van a llegar en fe, creyendo. Paso por paso van a seguir creyendo para llegar. En otras palabras, los que perseveran son los santos. ¿Y los santos quiénes son? Pues los que perseveran hasta la conclusión. Y por lo tanto, es posible distinguir, y podemos ver aquí la distinción, distinguir entre una fe salvífica y una fe temporal. Y la misma Biblia lo hace. La parábola del sembrador lo hace. Los arminianos no distinguen entre diferentes tipos de fe. Y aquí pueden ver, en los errores, pueden ver el párrafo siete. Y aquí menciona que hay una triple diferencia entre aquellos que sólo creen por un cierto tiempo, y los creyentes verdaderos. Porque es patente en la Biblia, y es patente, prácticamente, en la vida real, de algunos que parecen ser cristianos y luego ya no siguen. Y en el caso, la explicación arminiana es, pues cayeron de la gracia. Eran verdaderos cristianos y ya no lo son. La explicación calvinista es, no pudimos juzgar el corazón en el momento, los recibimos como hermanos, pero obviamente su fe no fue una fe salvífica. Su fe fue como la fe que cayó entre espinos o en la tierra pedregosa, y duró solamente un tiempo. Entonces, no perseveraron en su fe porque nunca tuvieron fe salvífica. Pero es algo que no podemos juzgar nosotros en el momento. Ah, tú no tienes, tú tienes. O sea, no. O sea, por eso dice que debemos recibir con caridad, con amor, a los que profesan ser cristianos y que haya frutos en sus vidas. Bien, la conclusión. No sé si se hayan confundido un poco en la lectura de la conclusión, porque aquí hay una cita que no tiene como comillas invertidas. Y en la conclusión, como la sexta línea quizás, o la quinta, dice aquí, De lo que claramente se deduce que aquellos a quienes menos correspondían tales cosas han obrado en contra de toda verdad, equidad y amor, y han querido hacer creer al pueblo, y luego, desde ahí, hasta la conclusión de ese párrafo, son los errores que están señalando de los arminianos. Pero no están como indicados muy, muy claramente. Tienes que leer muy cuidadosamente, o van a hacer, pues, ¿qué está pasando aquí en la conclusión? Parece que están diciendo lo opuesto a lo que habían dicho, pero están diciendo, Algunos dicen y quieren hacer creer al pueblo, y después del pueblo, a lo mejor debes poner ahí comillas o brackets o paréntesis, hasta la conclusión de todo ese párrafo. Está diciendo que algunos querían distorsionar la fe reformada, y estas son algunas de sus distorsiones. Nosotros, como el sínodo de Dort, estamos rechazando estas distorsiones. Y aquí pueden ver, si quieren ver unas buenas caricaturas, distorsiones de lo que es el calvinismo, pueden leer este párrafo. Y muchas de las objeciones que van a escuchar en contra del calvinismo están contempladas aquí, y están, pues, este, respondidas también en los cánones de Dort. Unas conclusiones, un análisis, como, en general, estos dos sistemas, pues cada uno va a tener que seguir luchando y investigando, orando, reflexionando en pasajes bíblicos, pero es justo a hacer unas conclusiones. El arminianismo tiene una falla, podemos decir, fatal, porque falla precisamente en el punto que quiere explicar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir, o más bien, quiere explicar cómo se salva el hombre si no es por causa del decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios dice, no, esta no es la causa. Vamos a presentar otra explicación de por qué uno se salva y el otro no se salva. Pero precisamente en ese punto falla, porque nunca da una respuesta adecuada, porque nunca puede explicar por qué una persona cree y otra persona no cree. Vamos a pensarlo rápidamente. La elección es general en el arminianismo a quienes quieran y a quienes Dios prevé que van a creer. La muerte de Cristo es general, los hace salvables, es universal para todos. La obra del Espíritu Santo, de la gracia previniente, también es universal y está disponible para todos los hombres, y ellos tienen que cooperar. Algunos cooperan y otros no. Pero la pregunta queda, ¿por qué algunos cooperan y otros no? Y el sistema arminiano no da una respuesta. La respuesta no es en la elección de Dios, la respuesta no es en la muerte de Cristo, la respuesta no es en la gracia previniente del Espíritu Santo, ¿dónde está? Y ellos mismos dicen que el hombre no es capaz de creer sin la gracia. Entonces, ¿quién los hace diferentes, los creyentes a los no creyentes? Y a fin de cuentas, el arminianismo no da una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Y, como ya he dicho, no es igual al pelagianismo, porque retiene la absoluta necesidad de la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Sin embargo, al colocar al hombre en el punto más crítico de la salvación, podemos decir que es semi-pelagiano. Y en manos de hombres menos cuidadosos que Jacob Arminius y los primeros arminianos que eran teólogos muy astutos, se convierte en un mensaje muy antropocéntrico. Y es lo que ha pasado en la historia desde entonces. En cambio, el calvinismo. Hemos señalado algunos problemas con este sistema, pero en general el calvinismo siendo un sistema agustino mantiene el enfoque en Dios, en su gracia y en su gloria. Y si queremos resumir lo que es el calvinismo, podemos decir que es una explicación de la verdad que Jonás descubrió estando en el vientre del pez cuando él proclamó la salvación es del Señor. Ahora, ¿qué les pertenece a los calvinistas? ¿Qué deben o qué debemos hacer? Es esencial que enseñemos estas doctrinas con el cuidado, con el amor, con la gracia y con la humildad que merecen. Música 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 Gracias por ver el video.